Bienvenidos al módulo de Psicología Positiva para el Desarrollo de la Efectividad Personal y Profesional. Al finalizar el módulo, tendremos como competencia el analizar los principales aportes de la psicología positiva, teniendo en cuenta el trabajo analítico de las clases y el trabajo académico colaborativo, para aplicar un alto nivel de reflexión y construcción teórico práctico con el tema del desarrollo de la efectividad personal y profesional. Los temas a tratar en este módulo estarán distribuidos de la siguiente manera. Semana número 1. ¿Qué entendemos por felicidad y cómo alcanzar la felicidad en la cotidianidad? Y en la semana 2 hablaremos sobre la responsabilización y la responsabilidad por el entorno. El sistema de evaluación constará de dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica. Para la evaluación teórica se han considerado tres actividades. El foro formativo, que tendrá un peso del 10%, la auto-evaluación 1, con un peso del 15% y la auto-evaluación 2, con un peso del 25%. Posteriormente se hará la evaluación práctica, cuya actividad es el producto académico colaborativo, con un peso del 50%. A fin de medir y de poder gestionar el aprendizaje de este módulo, se hará la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicarías la responsabilización en una organización para lograr la felicidad laboral? Gracias. Gracias.